Vladimir Gómez, tú trabajaste con Guadalupe Tadey y ahora eres magistrado, presidente del Tribunal Estatal Electoral. Fuiste consejero electoral también. Estuviste en las dos elecciones, o no, en la de 2015, ¿verdad? Y en la del 2018, ¿no? 2018, o sea que ya en 2021 te tocó como magistrado. Como magistrado, bien. Platícame, por favor, ¿cómo ves la llegada de Guadalupe Tadey? Pues, un reto muy importante es la primera mujer en el Instituto Nacional Electoral. He estado escuchando el programa desde temprano, las intervenciones de los especialistas, y coincido en que ha habido una serie de críticas, sobre todo por el tema del apellido, la cercanía que pudiera tener con el partido oficial, con Morena. Coincido con los especialistas en que actualmente es muy complicado, y te lo digo por experiencia, Luis, tú me conoces, tú dices, fui consejero, hoy soy magistrado, me toca presidir el tribunal, y afortunadamente nos hemos encargado como país de diseñar instituciones y reglas que limitan mucho la voluntad de los funcionarios que estamos ahí. Es decir, no podemos, hablo en mi persona, para no hablar de otras personas, ni como consejeros, ni como magistrados, podemos hacer lo que se nos dé nuestra voluntad, y esa es la virtud de las instituciones y de las leyes. Entonces, creo que la presidenta Guadalupe Tadell tiene un reto importante. Coincido también, y algo que destacaban ahorita al finalizar las entrevistas que hacías, que muy buenas por cierto, hay dos escenarios que se pueden dar, Luis. Entonces, estamos en el contexto de una posible reforma electoral, es decir, ya fue aprobada el plan B, ya fue aprobado, pero como saben, está ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es decir, hay una suspensión, una suspensión de la Suprema Corte que implica que no sea metido al fondo de la reforma. La reforma implica reformas a seis leyes, pero bueno, el plan B no ha sido analizado de fondo, ¿no? Entonces, es un trabajo que tiene que hacer la Suprema Corte, y esto nos puede dar dos panoramas. O el Consejo, el Instituto Nacional Electoral sigue la misma ruta con las mismas reglas que ha estado trabajando desde el 2014, básicamente, hacia acá, o cambia completamente las reglas con este plan B, y sobre todo, con una reforma que se ha difundido muy poco, una reforma constitucional, que limita las facultades del Tribunal Electoral, pero también algunas facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral. Concretamente, el tema, por ejemplo, de acciones afirmativas en materia de, obviamente, paridad de género, el tema de mujeres, indígenas, personas con discapacidad, eran antes interpretaciones que hacía el Instituto y que fue abriendo brecha, ¿no?, en temas de paridad de género, pero con estas reformas, de aprobarse, van a cambiar totalmente el escenario, y entonces, las reglas del juego van a ser diferentes, las reglas del juego con las que estaría trabajando la actual integración del Instituto Nacional Electoral, con la que ha estado trabajando, pues, las anteriores integraciones desde el 2014 hasta la fecha. Entonces, hay que esperar, hay que ver primero qué va a pasar con las reglas. Es un punto importante. Sí, qué va a pasar con las reglas, y dependiendo de las reglas, pues, vamos a ver qué decisiones toman la nueva integración de consejeros. ¿Cómo es el perfil de Guadalupe? ¿Y tú qué la trataste? ¿Qué trabajas? Me tocó trabajar con ella, evidentemente, en un órgano colegiado. Hay veces que tienes coincidencias y hay veces que tienes, pues, encuentros. Me tocó también, lo debo decir, tuvimos discusiones fuertes. Generalmente, en Consejo General se daban discusiones fuertes. Debates ríspidos. Debates ríspidos. Afortunadamente, nuestros encuentros fueron ahí, nada más, en Consejo General. ¿Institucionales? Institucionales, nunca pasaron de ahí. Tengo, creo, una excelente relación con ella. Te puedo decir que es una persona enérgica, es decir, una vez que se cierran las posiciones. De carácter. De carácter, y a la hora de debatir, por ejemplo, es decir, cuando nos enfrascábamos en alguna discusión. De hecho, ahorita te escuchaba, tú estuviste en uno de los temas que, cuando era el tema de los debates. Totalmente. A gobernador. Pues bueno, ahí se fijaron posiciones. Y es una persona que, una vez que fija su posición, se mantiene en esa línea y la defiende a capa y espada. Entonces, creo que es una persona que va a tener un reto importante. No quisiera hablar en términos personales, pero sí, como profesionista, digo, de la quinteta, donde quedó Guadalupe Tadei. Creo que era la que más experiencia tenía en materia electoral. Creo que conoce lo que fue el Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral. Conoce la ley electoral. Pero bueno, vamos a ver, es un cargo muy importante. Son decisiones muy difíciles las que van a tener que tomar, presiones muy complicadas. Y el reto de una elección del 2024, insisto, dependiendo de si cambian las reglas o si operan con las mismas reglas, va a ser importantísimo. Si cambian las reglas del proceso electoral con la aprobación del Plan B, insisto, ya está en la Corte y con la reforma constitucional que está por aprobarse por todos los partidos políticos, excepto creo que Movimiento Ciudadano, creo que dijo que era el único que nos iba a acompañar, pues van a ser reglas nuevas. Y esto le imprimiría un reto todavía mayor al proceso del 2024. Voy a hacer un corte vuelvo acá a la conclusión con Vladimir Gómez, presidente del Tribunal Estatal Electoral, sobre el perfil de Guadalupe Tareja. Volvemos con más información. Estoy con el presidente del Tribunal Estatal Electoral, ex consejero también del Consejo Estatal Electoral. Bueno, fue instituto, ¿no? Era como instituto ya cuando llegaron ustedes. Ah, cuando llegamos era instituto. Sí, están todas las mutaciones, digo, yo los tengo cubriendo desde que estaba Marco Antonio Aguirre, con el Consejo Estatal Electoral. Olga Armida Grijalba, imagínate, hace 22 años nomás. Bueno, 23 va a ser de la elección. Ha tocado toda la evolución. Toda la evolución, todo, todo. Me ha tocado lo que quieras, pero pues ustedes estuvieron ahí adentro. ¿Cuáles serían los retos por último de Guadalupe? ¿Qué verías tú también? Mira, yo quisiera, si me permites, cerrar con algo que siempre he dicho cuando me invitan a charlas, a mis clases, o decir, lo importante de un país, de las decisiones, son las instituciones, Luis. Es decir, un país va a salir adelante o va a retroceder en razón de qué tan fuertes y qué tan sólidas sean sus instituciones. En el caso de nosotros, las instituciones en las que estamos, electorales, democráticas, yo creo que la tendencia tiene que ser a fortalecer esas instituciones electorales. Yo, pues desde mis espacios, siempre fui muy crítico a las reformas que trataban o que intentan, de alguna manera, socavar algunas funciones del Instituto Nacional Electoral y de algunas instituciones electorales. La desaparición, por ejemplo, que se planteaba de los soples, de los mismos tribunales. Entonces, más que apostar por las personas, más que apostar por decir, a ver, ¿quién es el mejor perfil? Por supuesto que las personas importan, por supuesto que el perfil de determinado funcionario importa, pero más que nada lo que importa son las instituciones. Y lo que tiene que prevalecer son las instituciones. Los funcionarios que encabezamos, o nos toca encabezar, somos temporales. Estamos ahí un tiempo muy corto y de ahí nos vamos a ir a otras cosas, pero las instituciones permanecen y tienen que seguir ahí. Entonces, yo creo que el reto de esta nueva integración del Instituto Nacional Electoral es seguir dando un paso más hacia adelante hacia el fortalecimiento de una institución importantísima que ha sido clave para la apertura democrática de nuestro país, que es actualmente el Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que a los funcionarios, ya concretamente a los funcionarios, no debemos juzgarlos por sus relaciones, por sus apellidos, hay que juzgarlos por sus decisiones. Y esas decisiones de estos funcionarios que están entrando al Instituto Nacional Electoral apenas las vamos a empezar a ver y a partir de ahí podremos empezar a decir con objetividad cuál ha sido su desempeño. Te insisto, más allá de los apellidos, más allá de las cercanías que pueden tener con determinados grupos políticos, lo que a los funcionarios que encarnamos alguna institución, hay que juzgarlos por las decisiones que tomen al frente de esas instituciones. Y, pues bueno, vamos a ver de aquí en adelante qué decisiones van a ir tomando estos nuevos integrantes del Consejo General. Estoy de acuerdo. Pues, Vladi, qué gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Vladi, me acuerdo que lo sacamos de la academia para empezar a participar, ¿te acuerdas? Así es, sí. Hace 12 años ya también. Te tocó acompañarme precisamente en el proceso de transición de la iniciativa privada de la academia. Sí, eras coordinador... ¿De derecho? De derecho de la UNO, de la UVM. De la UVM, bueno, iba a omitir el nombre, pues ya lo dijiste. No, no, no. Perdón, es que así te he presentado. Es que fuimos el primer medio que nosotros, ¿te acuerdas? Te empezamos a consultar. Es correcto. Pero ya después te hiciste famoso, ¿no? No, bueno. Pero mira, ahora magistrado del tribunal... Y ahí estamos, ahí estamos en la orden. Y aprovecho para felicitarte. Tenía muchos años que no venía aquí a... Bueno, unos... Sí, sí, cierto. Y has crecido bastante, ¿eh? Bastante, bastante. Ya somos un medio de comunicación. Muy importante. Al tú por tú. Así es. Gracias, mi estimado. No, al contrario. Qué gusto verte. Gracias,DY. Gracias.